Un festín para los amantes de la gastronomía cartagenera. Para los aficionados de la comida callejera, decirles que ese fin de semana están de enhorabuena. Los días 25, 26 y 27 de octubre, Cartagena acoge su primera edición del Street Food Market Cartagena, un evento que promete convertirse en el epicentro de la diversidad culinaria y del entretenimiento en la ciudad. El festival se desarrollará y tendrá lugar en la Plaza Mayor del Puerto, donde se ofrecerá una experiencia gastronómica única y gratuita, que reunirá comida, música, comercio artesanal y actividades para toda la familia. A lo largo del evento, los asistentes podrán degustar y disfrutar una variedad y oferta gastronómica a cargo de 14 food track vintage. No nos lo podemos perder, la entrada es gratuita y está pensado para que todos los públicos puedan disfrutar este fin de semana en el puerto de Cartagena. Sea un fin de semana inolvidable. Animo a todos los cartageneros y a los visitantes que puedan disfrutar de lo que ya está preparado. Muchas gracias. Bueno, para quien no nos conozca, ya has hecho una muy buena introducción, principalmente lo que hacemos es una feria gastronómica. Un poquito diferente, ¿por qué? Porque los puestos de comida son food trucks, que ya de por sí son vehículos restaurados antiguos y que ya solo por verlos ya son auténtico espectáculo. A eso hay que sumarle que hacen comida de calidad hecha al momento. A mí siempre me gusta matizar que, aunque sea un food truck, no hay que confundir el fast food con el street food. El street food hay muchísima calidad, como comentaba Belén antes, hay hamburguesas gourmet, hay hot dog de autor, hay comidas un poquito más exóticas como la Thai, sin olvidarnos, por supuesto, de la parte dulce. Hay una parte dulce también. Cosas a matizar, importante, hay opción vegetariana, hay opción sin gluten, hay cerveza sin gluten, para los que nos gusta, o los intolerantes al gluten. Empezamos fuertes con Denada Conte, pero es que no va a ser solo eso, va a haber actividades infantiles, tributos, va a haber un DJ que siempre va a estar con música de ambiente, en fin, hay un montón de actividades para toda la familia. ¿Qué tenemos? Tenemos por un lado el mercado, que estamos comentando, son 20 puestos de artesanía, por otro lado encontraremos también toda la oferta gastronómica, más todas las actuaciones en dos escenarios.